Es gratificante haber podido estar para esa persona cuando me necesitó. Y ahí es cuando también pensás, ¿qué me voy a hacer problema por tal mierda o tal bolugués o tal puterío o tal quilombo o porque en Twitter digan esto o porque digan lo otro? Si yo sé bien, si yo sé bien por la gente que me quiere, a veces hasta sin querer, porque yo sé que el contenido a veces te acompaña, a veces te sacas de una mala, a veces te da más alegría cuando estás en una buena. Entonces, ¿qué me voy a poner a pensar? Te juro, me replanteé todo cuando conocí a Ghevardo, me replanteé todo. Dije, ¿qué me voy a poner a hacerme mala sangre? Si después viene un pibe que te dice me salvaste la vida y te muestra fotos de él, me mostró fotos de él en todo el tratamiento. Martín Pérez Di Salvo, más conocido como Coscu, narró en su canal de streaming el encuentro que tuvo con un fiel seguidor de su contenido en Colombia. El chico le contó que está luchando contra la leucemia y Coscu, conmovido con la situación, le obsequió uno de sus collares favoritos. Le regalé a un chico de la Coscu Army una de estas, boludo, tengo una sola ahora. Sí, es que me cayó muy bien. Un combatiente de la leucemia. No saben la historia que tenía ese chico, boludo. Era increíble. Él había estado de internado con un amigo de él, bueno, en la misma sala y veían los streams míos, de todos, de todos. Literal, sabían todo de la Coscu Army, sabían todo de Bruno, sabían todo de mí, sabían todo de Yelao. Y había estado internado y en la sala donde estaba internado, estaba internado con un amigo. Hicieron un pacto los dos, que me iban a conocer alguna vez en la vida. O sea, lamentablemente su amigo no pudo resistir todas las quimioterapias y, bueno, falleció, lamentablemente. Que en paz descanse. Y él sí sobrevivió y me conoció. Así que no saben cómo lloraba y, obviamente, lo que sentí yo cuando él me dijo que yo lo había acompañado y que, obviamente, no es así porque él sobrevivió gracias a su fuerza, pero de alguna manera me hizo sentir que yo fui partícipe de su lucha, partícipe de su, de su, de haber seguido adelante. Y, obviamente, ni bien me enteré de todo y ni bien me contó toda la historia, hablé con la familia de él, me hicieron videollamadas a los familiares, todo. Y, nada, le dije, no, no, déjame darte algo. Le di un reloj que tenía ahí en el momento, le dije, estas las usé para la velada, le dije. Me la llevé, literalmente, para la velada, te quiero dar una. Y le di una. La otra no me la puedo sacar, si no se la hubiera dado también. Pero esta no me la puedo sacar. Así que me... What the fuck? Me la saqué, burro, no me la pude sacar para la velada, literal. No me la pude sacar para el torneo de básquet. Amigo, what the fuck? ¡Eh, sí, sí! Me saqué el collar. No sé ni cómo. Amigo, se ablandó con el tiempo. Amigo, literal, no me lo podía sacar. Mi vieja no me lo podía sacar. El profesor de boxeo no me lo podía sacar. Literal, no me lo podía sacar. O sea, no me lo puedo creer. Amigo, qué raro es verme sin nada en el cuello, boludo. Nada, tremenda historia. El pibe, te juro, ey. Este pibe, este pibe, cuando se presentaron los eSports de la Coscu Army, el pibe jugaba al FIFA para nosotros, literal. Ese amor. Tiene tatuada la Coscu Army en el brazo. Literalmente, el pibe jugaba para la Coscu Army en FIFA. Y después, bueno, obviamente, con todo lo de la leucemia, que me contó también que es cáncer, es un problema en la sangre. Y él, la mayoría de la gente que tiene leucemia, tiene que hacerse un trasplante de médula, ¿no? Bueno, yo no lo sabía. Y él no lo tuvo que hacer porque a la primer quimioterapia reaccionó de una forma muy buena y fue una excepción de las pocas que existen, que tiene la sala de Duki, bro, lo vi. ¿Y cómo sabés? No, es un toro, el pibe es un toro. ¿Era colombiano? Sí. Y nada, me pidió que le firme también el cuerpo. Me dijo que para él era muy importante y le firmé acá. Me dijo, quiero que me firmes acá como Juaco López tiene la de Riquelme, yo quiero tener tu firma acá. No, o sea, sabía todo de todo. ¿Entienden que sabía hasta los tatuajes de Juaco López? Y bueno, lo invité a comer con nosotros, un ídolo, un ídolo, un ídolo. Su familia re buena onda también, ¿sabían lo importante que era para él charlar un rato conmigo, conocerme? Me trajo un buzo de Drew, me regaló un buzo increíble. ¿Está bien si yo me paro el pelo así? No, no, pero ahí queda piola o no. Está rebajado el pelo. Sí, 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 no tengo tanto ahora. Es que está muy volumen inside. ¿Está muy bien? ¿Ya? Sí, obvio. Sí, sí, sí. Uy, la cantidad de pelo que me... ¿Y estos son todos? Sí, tremendo. No, no, fue lo mejor. Eso fue lo mejor de Colombia, lejos. Pensá que el manager de Westcott me acompañó porque nosotros no sabíamos. Él, para conocerme, imagínense que para conocerme averiguó dónde estaba y le dijo a lo de la recepción, tengo un paquete para Coscu. Y... O sea, tengo un paquete para Martín Pérez y Salvo. Y a mí me llamaron, yo estaba comiendo en el restaurante del hotel y me llaman y me dicen, hay una persona que tiene un paquete para vos. Y claro, yo no había pedido nada, entonces dije, bueno, alguien me trajo un regalo. Y me acuerdo que le preguntaron algo como, bueno, pero ¿qué le decimos? ¿Que sos de dónde? Y él dijo, no sé, yo solamente vengo a entregar el paquete. Yo trabajo para la empresa y me dieron este paquete. O sea, el chabón hizo todo el chamuyo perfecto y así lo pude conocer. Y menos mal, obvio, ¿no? Menos mal. Lo etiqueté en mis historias todo. O sea, un hermano, un hermano. Un toro. Línea en el bigote con la línea de la ceja. Y sabés que justo tengo una marca acá, no te daría mal. Sí, Facu, después me seguís la línea de la ceja con el bigote para ver qué andá. Pero finito como tu pene. Dalipe. Ah, ¿y saben quién es el chico? El chico es Llevardo. Es un moderador mío hace 40 meses. O sea, tiene 40 meses suscripto en mi canal, Llevardo. Entienden que es muy especial para mí esa persona. Porque esas personas son reales. Cuando vos lo ves 40 meses suscripto, cuando vos lo ves, cuando esa persona tiene una cara, cuando esa persona para vos tiene una identidad, vos cuando lo ves en el chat, ves un nombre, unas letras. Porque cuando le ves la cara a esa persona, entendés y te cuenta y te dice y yo estuve en tal lado y yo hice tal cosa y yo te sigo desde esta y me acuerdo de esto, de esto, de lo otro. Ahí vos le vas agregando tanto valor a la persona y vas entendiendo tantas cosas que, no sé, a mí me parece súper lindo, súper gratificante, esa es la palabra, es gratificante. Es gratificante haber podido estar para esa persona cuando me necesitó. Y ahí es cuando también pensás, ¿qué me voy a hacer problema por tal mierda o tal bolugués o tal puterío o tal quilombo o porque en Twitter digan esto o porque digan lo otro? Si yo sé bien, si yo sé bien todo lo que hemos hecho juntos como comunidad, si yo sé bien todas las cosas que han pasado, todas las cosas que han habido y todas las cosas que yo he hecho por la gente que me quiere, a veces hasta sin querer, porque yo sé que el contenido a veces te acompaña, a veces te saca de una mala, a veces te da más alegría cuando estás en una buena. Entonces, ¿qué me voy a poner a pensar? Te juro, me replanté todo cuando conocí a Gebardo, me replanté todo, dije, ¿qué me voy a poner a hacerme mala sangre si después viene un pibe que te dice me salvaste la vida y te muestra fotos de él, me mostró fotos de él en todo el tratamiento? Amigo, no recuerdo cómo se llamaba el proceso, era quimioterapia, pero es una quimioterapia como que yo te dijera quimioterapia intensiva, que es una quimioterapia que es todo el tiempo, es muy fuerte para el cuerpo y no todos resisten, obviamente. No, radioterapia no es, es como, es quimioterapia algo, quimioterapia algo. Posta que tenés que sostenerte en eso y a la gilada ni cabida, obviamente que me sostengo de eso. No, diálisis tampoco. No, no, quimioterapia intensiva, creo que es así, creo que se llama quimioterapia intensiva, es cuando todo el tiempo, o sea, todo el tiempo te hacen. Pero algún día voy a hacer un stream con él, algún día voy a hacer un stream con él y él lo va a contar todo, porque es una historia muy linda y porque yo siento que es un ejemplo para muchísima gente. Ya lo va a contar Gebardo, tranquilos. Perdón que te tire cualquiera, man, pero decíle a Facu que te conecte el corte de este lado que me pone nervioso el mechoncito ese que te cae. Si estás hablando de esto, tengo una cicatriz, amigo. Facu tampoco puede hacer magia, ¿qué querés que me haga una cirugía de piel? ¿De qué hablas de que te conecte el corte? Dice Facu que sos un pelotudo. Del otro lado, ¿de este? Ah, boludo, pero eso es porque me peiné mal yo, mirá si me lo levanto ahí. Ahí no tiene nada de malo, ¿entendés? Obviamente si yo me lo bajo, parezco un tarado, obviamente que no va a tener sentido, pero porque nunca me peino así. ¿Cómo me voy a peinar así? Si yo me paro el pelo. ¿Me entienden? Ahí. Así como muchas veces salen a la luz difamaciones de los streamers, en esta, desde acá de Notivisa, le mandamos un correo al saludo a Coscu y lo bancamos. ¿Vos qué pensás? ¿Estuvo bien en salir a contar este hermoso encuentro con su fan? Para nosotros sí. Te leo, te escucho. Acá Notivisa. Gracias.